y está en su momento Jesse Elván Rodríguez señores, este muchacho llegó para quedarse, llegó para acabar con todos aquellos que se le paren en frente y hoy lo demostró contra el campeón de la FIB, contra el inglés Sonny Edward, por cierto Sonny Edward hizo un combate totalmente contrario a lo que pensamos la mayoría que creímos que Sonny Edward iba solamente a correr, que iba a llavear y correr uno, dos y correr, pero no señor Sonny Edward se paró de tuba tuba allí con Elván Rodríguez, intercambió golpes en muchas oportunidades, ganando mucho de esos intercambios, aunque con ellos tuvo que pagar caro el hecho de recibir gran cantidad de golpes a la zona media, que a la larga fueron mermándolos hasta que ya su cuerpo no daba para más, sus piernas no aguantaron tanta presión ya no podían moverse, ya no podían girar con facilidad ya los golpes estaban saliéndoles sin fuerza y entonces Elván Rodríguez, quien se encontraba totalmente entero empezó a golpear con facilidad a partir del sector asalto y desde allí la pelea se fue por un solo camino realmente Sonny Edward dejó una muy buena impresión pero eso no le bastó Elván Rodríguez, señores, está llamado a ser la superestrella de los pesos pequeños y de hecho en mi lista del 10 libra por libra Elván Rodríguez tiene que estar allí Elván Rodríguez es un gran boxeador maneja perfectamente la distancia, pega fuerte pega recio y sobre todo sabe pegar, malgasta poco golpe yo creo que Elván Rodríguez está llamado a ser la superestrella de los pesos pequeños en el tiempo futuro